Música Bueno mis amigos, saludos para todos Después de un recreo a esta hora Ya estamos disponibles, grabando un pequeño video Aquí por el estado de Tennessee Así que saludos amigos, donde quieren que estén a esta hora Somos Estéreo Canoa de Sal y Producciones Pérez Gómez La original, así es amigos, estamos todos Desde aquí, por este sector Así que estamos ubicados cerca de un río Que pasa por este lado Así que saludos para todos amigos, donde quieren que estén Y a nosotros siempre Con la mejor información A través de la página Estéreo Canoa de Sal Y también Producciones Pérez Gómez Ahí está el frío mil y el lujo del río Así que es algo que no se puede ver en otro lugar Así que saludos a todos amigos Y feliz día Viernes y buen fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!